Ya no se ve Ya no hay aroma De caña y cambe Y en la montaña El pecho no se ve El bosque ha ido Estamos en tu mano ¿Qué pasará? Me estoy preguntando ¿Qué pasará? Me estoy preguntando Vaya India La naturaleza muere Y en el mundo está llorando Ya no se ve El humilde confesor Bajar de la montaña Ni siquiera La naturaleza muere Y en el mundo está llorando Ya no hay aroma De caña No hay aroma De café Y para lo que puede ser Quizás tú sepas La naturaleza muere La naturaleza muere Y en el mundo está llorando Pero estoy llorando Yo Oye Y Oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!